Estas son las noticias de trámite fáciles ya del día de hoy. La abogada previsional Natalia Ponce de León dio a conocer información importante para los jubilados y pensionados. Y además, y además, a mí, cómo acceder al increíble beneficio de agosto de 2024. Todo esto y más en las noticias de trámite fáciles ya del día de hoy. Apreciamos tu apoyo y nos encantaría conocer tu opinión, así que no olvides darle me gusta al video y dejarnos tu consulta o reclamo en la caja de comentarios. Comenzamos con la primera de las noticias. La abogada Natalia Ponce de León estuvo en los estudios de Crónica TV y brindó información de suma importancia para los jubilados y pensionados de ANSES. Escuchá lo que decía. Quedaron por allá los jubilados medio olvidados y hoy tenemos lo que es el aumento de la inflación entre un 3,9 y 4% de inflación. No es tan buena noticia para los jubilados. ¿Le creemos al 4%? Arrancamos con ese debate, si quieren después. ¿Le creemos al 4%? Exactamente, ese es el tema, ese es el problema. ¿Es bueno o malo? Exacto, ahí está el tema. ¿Es bueno o malo? Para el jubilado termina siendo malo. ¿Por qué? Porque una inflación tan baja, justamente ahora que los aumentos de los jubilados son por inflación, termina siendo un 4%, un 3%, que es muy poco. Fíjense que llega a ser 9.000 pesos para el mes de agosto. Era todo risa hasta que te das cuenta que un contrato lo firmaste con el IPC, ¿no? Que el aumento del IPC, dijiste, ¡no! Y claro, ahí se empiezan a ver de un lado y del otro las cuantías. Y bueno, en este momento los jubilados lo que necesitan es el máximo aumento posible, que no pasa a ser lo que viene sucediendo con la inflación, que viene bajando. No sé si se ven las góndolas, porque realmente el jubilado cuando va a comprar no le alcanza el salario o la ver para nada, pero lastimosamente tenemos una baja inflación, por lo cual vamos a tener un aumento de 9.000 pesos para el mes de agosto para los jubilados. Es nada, ¿eh? Es nada. 9.000 pesos es nada. Son dos pizzas. O una y media. Vos ponelo... No, una. 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 Pero los medicamentos lo aumentan, doctora, porque hoy estaba en una farmacia y un señor pidió, no me acuerdo qué medicamento, dijo a la farmacéutica que el mes pasado le pagué 12.000, bueno, ahora está a 30.000. Exactamente. Y el hombre se fue sin el medicamento. Exacto. Yo no veo que cuando uno vaya a comprar la inflación sea de un 3, 4%. A mí me aumenta todo cada vez que voy, siguen aumentando las cosas, sobre todo la canasta básica del jubilado. Y los servicios. ¿Qué? Los servicios, Luz, vas, teléfono, muy importante, o lo que es el agua, muy importante hoy saber para los jubilados que tienen tarifa social que hasta el 4 de septiembre se extendió para inscribirse en el RACE. Muchos tienen el subsidio automáticamente generado desde el año pasado, pero si no se inscriben antes del 4 de septiembre van a perder y realmente la tarifa cambia cuando le sacan el subsidio, así que atentos a eso. Vamos a las consultas, Sol, dale. Volvimos a las consultas. 11-39-06-15-11. Hola, soy de la provincia de Santiago. Yo quiero saber si va a seguir el bono para el mes que viene. Gracias. Bueno, esperemos que siga, porque también tenemos la situación con el bono que no sabemos nunca hasta cuándo se va a dar y esa es la incertidumbre de no tener la ley de movilidad vigente, aunque mañana se iba a tratar, parece que no, y es otra cosa que necesitan los jubilados. No pueden tener una incertidumbre mes a mes si cobran o no cobran el bono cuando el bono representa casi un 50% de la jubilación, con lo cual tenerlo o no tenerlo le cambia vitalmente la condición mensual. Por ahora el bono lo viene acompañando mes a mes a los jubilados. 70.000 pesos serán nuevamente para el mes de septiembre. Deja la jubilación 305.000 pesos. Y hay que ver, bueno, después en octubre, noviembre, qué pasa con el bono si realmente, y por fin, y en última instancia, se da la ley de movilidad para cambiar todo esto y tener un haber mensual con bono incluido en el haber. Hola, mi mamá tiene 69 años, sin aporte, y ama de casa. ¿Se puede jubilar? 69, Sol. Sí, 69 y sin aportes. 69 y sin aportes se jubila. ¿Por qué? Porque sigue vigente por poco tiempo nomás la ley de moratoria. ¿Qué quiere decir poco tiempo? En marzo caduca la ley porque tiene fecha de vencimiento, así que hasta ahí van a tener tiempo para poder anotarse las mujeres. Desde 60 años hasta 69, como por ejemplo es tu caso, poder hacer la jubilación directamente sin aportes con la moratoria que las acompañan. Bien, qué bueno. Hola, fiancé, si me dijeron que no me puedo jubilar porque tengo una pensión derivada que cobro un poco más de la mínima y no tengo aportes. ¿Esto es así? Bueno, es un poco así, pero siempre hay que buscarle la vuelta. ¿Por qué? Porque la pensión es verdad que derivada con un monto más alta que la mínima te deja un poco fuera de la jubilación. ¿Cómo le buscás la vuelta? Buscamos la vuelta, como todos los argemos. Yo le busco la vuelta y yo le encuentro la vuelta. Y no le encontrás la vuelta. Es la cuadrada, resulta ser, no aparezco más. Bueno, hay cosas para hacer. Por ejemplo, hay que ver la condición de cada mujer. Quizás es una mujer de 80 años, por ejemplo, ¿no? Cuando uno tiene un exceso de edad mucho avanzado a la edad jubilatoria, por ejemplo, 20 años más, 10 años de aporte te dan por haber excedido ese tiempo y los hijos también contabilizan por aporte. Por ejemplo, tiene 4 o 5 hijos, tiene que ser una situación ideal y podés pagar lo que te falta al contado. Es como te dicen, la plata va y viene, ¿viste? La mía siempre se va, nunca vuelve. Tiene un GPS horrible en mi plata. La de todos. No vuelve nunca. Dale, Sol, dale. Buenas tardes, soy Lorena de Salta Capital. Cobro pensión madre, 7 hijos. ¿Será que puedo hacer la de discapacidad? Porque me diagnosticaron artritis. Muchas gracias. Bueno, no, ¿sabés? Pero no es una discapacidad. No, y además, ¿sabés qué? Cuando tienen un beneficio, no les dejan tener otro. Ese es el problema. Y no podés elegir. Claro, o quizás sí. Pero ahí cuando podés elegir, uno es como cuando vas al kiosco y decís, ¿qué me compro? ¿Qué me conviene? Y ahí cuando elijo, tengo que definir bien qué me conviene más. En este caso, la pensión de madre de 7 hijos es el monto más alto porque es igual a una jubilación ordinaria. Si yo elige pensión no contributiva, es un 70% de la misma. Ahora, Doc, en un ratito quiero que me cuentes si toda enfermedad es discapacitante. Bien. Porque hay un gran tema. ¿Y qué enfermedad la puedo educar? Bueno, de hecho, chicos, llamaron a todo el mundo a Junta Médica. Pensiones no contributivas que están otorgadas, llamados a Junta Médica. ¿Qué quiere decir esto? Que van a revisar y evaluar caso por caso a ver qué pasó. Porque cada dos años pueden ser llamados a evaluación para ver si esa discapacidad continúa, se mejoró o no, para saber si sigue cobrando. Ahora seguimos en un ratito. ¿Necesitás alquilar un auto? 11-39-06-15-11. Sí, recién le preguntábamos a la doctora, y antes de meterme con Sol en la primera pregunta, para no dejarla sin responder, ¿toda enfermedad es discapacitante? No. Bueno, no, exactamente. Por eso existe la Junta Médica, para los dos tipos de beneficios que conllevan este trámite, que es la RTI, el Retiro Transitorio por Invalidez, que necesitas un 66% de discapacidad. ¿Quién va a dictaminar esto? La Junta Médica, 66%. Hay que reconocer algo. Hay mucho alérgico al trabajo, que ante la primera de cambio, dice, no, me guisé el tobillo, no puedo caminar, no, pero muestro vos, trabajás en trabajo, no pasa nada. Claro, eso se te va a solucionar. La otra, el COVID, tuve COVID, no puedo ir más a trabajar. 20-20, pasaron cuatro años. Bueno, todo eso, yo siempre digo que... Yo conozco gente que nunca más volvió a trabajar después del COVID. Yo conozco gente que no trabajaba antes y que no trabajaba después. Teletrabajo, teletrabajo. Ni antes ni durante. Yo siempre digo que como abogada, yo no sé lo del tema de discapacidad médica. Entonces, lo tiene que ver el médico para evaluar, porque a veces los ves bien físicamente, decís, esta persona debería de estar bien y poder trabajar, y de repente vienen con un dictamen del 66% porque es algo del corazón. Por ejemplo, y no se ve, y otra vez está mal físicamente y no le da. Y te hago la última que sí es realmente importante, que es la salud mental. Y sí, un montón de porcentajes. Yo siempre digo que cuando le falta, yo siempre lo mando al psiquiatra, porque ahí termina... Cuando le falta que es un jugador. Claro, pero para el psiquiatra no va a ser... Porque no completó la frase. No va a encontrar a todos. No va a encontrar a todos mal el psiquiatra. Claro, viste que... Cuando le falta y no completó la frase. Entonces, bueno. Claro, no. Es cuando, por ejemplo, le dan un 55% o 57%, por eso te decís, ay, está muy cerca. Vos tenés 55, un ligamento roto y 10% de locura, como sería el tema. Bueno, claro, no. Porque ahí lo que... Entonces, 55 y 65... Exactamente. Y ese es un muy buen punto. Porque a veces me dicen, tengo un 100% de discapacidad, sí, pero del hombro. Y el 66% tiene que ser total laboral. Es decir, que el médico te tiene que decir que estás un 66% discapacitado laboralmente. No de una sola zona, sino que en tu conjunto no puedas trabajar. A ver, Sol. De hecho, hay mucho samush y mucho aprovechamiento. A ver, Sol. Sí. Hola, mi marido perdió la visión de un ojo y del otro se tiene que operar. No tiene buena estabilidad para trabajar. ¿Puedo hacerle una pensión? Claro, exactamente. Esos son los casos más visibles, exactamente. Porque ahí te das cuenta que la persona tiene algo que es muy importante, que es la visión, y que además hay una ley nacional para lo que es falta de visión, que les da una pensión especial. Una es que es con aporte... ¿Es una ley especial para ese problema? Exactamente. Mi mamá es casi ciega de un ojo y... ¿En serio? Como esta persona. Es ciega de un ojo y tiene su discapacidad. Y esos son unos de los casos en que sí decir... Ahí es cuando yo te digo que por ahí lo ves bien y de repente tiene eso que... O sea, jubila y tiene su certificado de discapacidad. De discapacidad. Y entonces, perdón, la consulta en ese sentido, ¿la jubilación es un poquito mejor? No. Los beneficios son... Tiene otros beneficios. Claro. Por ejemplo, hace en ese momento un acuerdo que era transporte público. Transporte público. Y tenés lo que es la pensión no contributiva para la gente con una discapacidad o lo que es la jubilación ordinaria por falta de visión que te lo dan con algún tipo de aporte. Por ejemplo, 20 años de aporte, 40 años de edad, ya podés hacer lo que es una pensión con visión. Sol. Hola, buenas tardes. Soy Analia. Mi marido falleció hace 5 años, era jubilado del ferrocarril y no me quisieron dar la pensión porque en edad era más chica y yo estaba casada con él y me pusieron muchas trabas. ¿Qué puedo hacer? Bueno, acá muy importante esto. Muchas veces las viudas necesitan la pensión, obviamente, porque en esa familia quizás él era el sostén del hogar. Exactamente. Por lo cual, para hacerla se van a pedir mil pruebas y hay que luchar y poder conseguirlos. Si estaban casados, es más sencillo porque con el certificado de matrimonio comprobás el vínculo. El tema es cuando hay un concubinato. Se hace súper engorroso, sobre todo cuando alquilan. Hay que casarse más. Hay que casarse más, diría Roberto. A la vez. Exactamente. Y sí, porque después si se divorcian vienen a ver también al abogado, así que casense. Si cometiste el primer error que es casarte, no cometas el segundo error que es divorciarte. Sí, dale, sigamos. Hola, soy Raquel. Tengo 9 años y medio de aporte por empleada doméstica y del año 94 al 2007 aparezco como autónoma con deuda, sin saber que estaba. En mayo del año que viene cumplo los 60. Tengo dos hijos. Creo que no le deseo a nadie de ver como autónomo. Te complicaron la existencia. ¿Por qué? Porque eso que te figura como deuda no te permite comprar la nueva moratoria. Esto es terrible. ¿Por qué? Porque primero cumplís en un momento en que ya no hay ley jubilatoria, que es abril del año que viene, en marzo termina la ley. Vos decís, voy a cubrir y voy a comprar años antes. 9 tenés trabajados. Tiene deuda, no puede. Tiene deuda y no puede. Cuando te haces la jubilación, sí te dejan sobre esa deuda pagar por mes. Pero si lo tenés que comprar antes, no te dejan. ¿Y cómo no resuelve? ¿Cuándo? Exacto. Lo que debe autónomo. Es carísimo. Carísimo autónomo. ¿Pero puede entrar en el blanqueo? Pero el blanqueo, me parece que el blanqueo... No, es para cargar. No, no, porque tiene deuda. Bueno, doctora, porque hasta ahora es todo malo. Sí, viene malo, viene de negro. Me tendría que hacer de blanco. Es un consultorio, es un amor que maneja un consultorio. Para Nati, pero en el caso, vos decís, le complicaron la vida. Sí. ¿Eso es porque alguien la puso en esta situación? Porque viste que ella dijo figuro como autónomo. Claro. Como que dice, ¿cómo? No es que yo, no dijo, tuve un comercio, no pude pagar. Y eso pasa cuando viene un amigo y te dice, si tengo que poner un comercio, ¿me prestás tu cuir para...? Y de repente decís, figuro como autónomo. No, eso no se le presta a nadie. A nadie. Bueno, por favor. 13 años estuvo así, del 94 al 2007, dice. Es un montón. No, son 13 años. Un montón de tiempo. Tenés que estar también 13 años sin... Sí. A ver. Hola, Crónica, ¿puede cobrar la AUH, mi señora, por mis hijos? Estaba intenso, ¿no? Sí. Con discapacidad de nacimiento y están cobrando la PNC. ¿Será posible el cobro de la AUH? Bueno, otra cosa que es una injusticia total. ¿Qué pasó? Total. Ella quiere cobrar la AUH por incapacidad, que queda con el aumento de 280 mil pesos. ¿Sabés cuánto está la SWAT de incapacidad? 130 mil pesos. Cobran la mitad las personas que tienen trabajo. Y acá viene un gran, gran conflicto que tienen las mujeres. ¿Qué es? De repente están casadas con una persona, se divorcian o se separan y esa persona cobra pensión no contributiva. ¿Y no la pueden heredar ellas? No es que no la heredan, sino que como el hombre progenitor de sus hijos tiene una pensión no contributiva, en vez de darle a AUH, se le dan SWAT y es en montos la mitad, por lo cual desearían que esa persona no tenga la pensión no contributiva. Desearían no haberlo conocido. Exacto. Exactamente. Ese es el punto. Porque cobran mucho menos por tener pensión no contributiva. Si no cobrarían el doble. nos vamos a poner un consultorio romántico. Exacto. O no, acá hay que elegir bien. Sí, ya se va a llamar. Hashtag, elegir bien. Ojo cuando elegís. Ahora, claro. Ahora lo vamos a hablar con Pedrín, el nuevo programa. Sí, sí, exactamente. Sol. 11-39-06-15-11, las consultas que no llegamos a responder se las va a llevar la doc para la casa. Hola, tengo 59 años, 28 años de aporte en blanco y 8 de monotributo. Soy cardíaco y una rodilla que no sirve más. ¿Hay posibilidad de jubilarme? Nos pregunta Horacio. Sí, Horacio. Y ahí sí, ¿no? Mucho tema que lo haga inhabilitar para trabajar. Exacto. Sobre todo la cuestión del corazón. Eso siempre te da mucho, mucho lo que es al porcentaje de discapacidad. Así que tenés un montón de años de aporte. Eso te cubre para poder iniciar el trámite. Recordemos que la ley te pide un año y medio trabajado dentro de los últimos tres años o un año dentro de los últimos cinco con 15 años de aporte viejo. Es decir, tenés que tener aporte. En este caso tenés 28 años de aporte y seguramente esa incapacidad te va a dar un 66% para poder empezar a cobrar la jubilación. Buenas tardes. Mi nombre es Fanny. Soy monotributista social desde el 2009 como albañil y tengo 55 años. ¿Ya me podré jubilar? Acá tenemos un problema. A ver. Que él muy contento llama y pregunta y dice que tiene 55 años y es varón. Entonces vos decís 55 años, es joven, pero él dijo que era de la construcción. Lo cual te daría a pensar que se puede jubilar a los 55 años porque tiene la jubilación anticipada porque es insalubre el tema de la construcción. Pero también nos dio un dato y dijo que era monotributo social y eso no te baja la edad jubilatoria. Eso es porque no está formalizado su trabajo. Exacto. Tiene que ser a través del IERIC. O sea, tenés que estar registrado en el IERIC, ir a buscar la certificación y con esa certificación te jubilás a los 55 años. El monotributo social sigue existiendo, ¿no? Sigue existiendo. Está buenísimo para que lo hagan. Esto no quiere decir que no se inscriban. Incríbanse porque los acompaña para la jubilación. El tema es que no baja la edad jubilatoria como cuando están inscritos en el IERIC. Claro. Bien. Muy bien. Hola, soy Alfredo. Tengo 57 años. Tengo 22 años de aporte de transporte, de colectivo y camiones. Estoy operado de la columna. ¿Me puedo jubilar? Sí, también. Transportista. Exactamente. Transportista. Y tiene las dos situaciones. Una, la parte de la insalubridad y por otro lado también la parte de la enfermedad. Así que por uno u otro te vamos a hacer la jubilación. A ver, y una consulta se me ocurre sobre estas cuestiones. El tema de la discapacidad se cruza con la actividad descripta, ¿no? A la que te dedicas. Porque por ahí, digamos, podés hacer, de repente es un trabajo que en ese caso, bueno, el corazón te inabilita para todo. Pero en otros casos, por ahí es una discapacidad que para la especificidad de tu actividad no te afecta. Claro, exactamente. Por eso cuando te dan en junta médica te tienen que dar el 66% de incapacidad laboral total. A la junta no le importa si vos sos futbolista y te dañaste la pierna. Porque te dice, bueno, andá y busca trabajo de oficinista. O sea, lo que tenés que tener es apto para el trabajo. Tengo un problema en la rodilla y soy diseñador gráfico. Sí, claro. Seguís trabajando. Andá con muletas. Hacia abajo te van a ir. Claro, va. Anda a laburar. Hola, mi mamá tiene 64 años. Se puede jubilar, no tiene aportes. Siempre trabajó en negro y tiene cinco hijos. Sí, en el caso de ella, justito va a poder hacerlo. 64 años, está pasada de los 60 años. Y sobre todo acá tienen que saber que las que van cumpliendo 60 sí necesitan tener aportes e hijos. En el caso de ella, como está pasada la edad y tiene hijos, se va a poder jubilar sin ningún inconveniente. Pero las que son más jóvenes y van cumpliendo 60 este año, piensen que tienen que hacer un trámite antes de llegar a la edad jubilatoria para después poder jubilarse. Hola, soy Claudia. Yo cubro una pensión por discapacidad que me dejó mi esposo. Ya falleció. Es de 80.000 pesos más o menos. ¿Está bien ese monto? Nada, ¿no? Horrible. Horrible, muy bajo. No entendemos de qué tipo de pensión. Lo mínimo son 180.000 pesos más el bono serán 220.000, 230.000 pesos. Hay que ver la edad que tenés. Por ahí podés hacer ya la jubilación y pasarte al monto de la jubilación mínima. Pero si ella tiene una pensión por viudés que está cobrando, ¿podría reclamarla? ¿Cómo la reclamamos? A ver, independientemente de esa situación, ¿qué hace? ¿Balancés? Claro. ¿Ella sabés qué le puede pasar? Quizás tenga compartida esa pensión. Que a veces pasa que la persona tenía un hijo menor con otra pareja y la pensión, que no es mucho, porque fíjate que son 180.000 pesos, la terminan dividiendo en dos, entonces cobra muy poquito cada uno. ¿No habrá tenido dos mujeres? También puede ser. Ah, bueno. ¿Viste? No, no. Puede suceder en las mejores familias. Acá hay historias de todo tipo. Sol. 11-39-06-15-11. Hola, tengo 23 años de aporte, soy empleada de salud, tengo 63 años y tres hijos. ¿Me puedo jubilar? Bueno, hay que ver empleada de salud de dónde. Si es caja de provincia IPS, te jubilás a los 65. Hay que ver si tenés insalubridad y podés jubilarte antes. Y si es cajansés, ya te podés jubilar porque estás pasada de la edad, también tenés los hijos y vas a cobrar una jubilación quizás más alta de la mínima, siendo que por tu trabajo deberías tener más que un salario mínimo vital y móvil, seguramente. Si alguien tuvo un tratamiento oncológico, pero ya está superada esa etapa, ¿qué pasa? ¿Puede, de todos modos, jubilarse de manera anticipada? Mirá, esas cosas de salud que son súper delicadas, la Junta lo ve. Y es más, quizás la persona está enferma, le dan la pensión o la RTI. A los dos años tiene que volver porque por eso se llama retiro transitorio por invalidez. Cuando volvés a los dos años, si gracias a Dios estás mejor y te curaste, seguramente te retiren ese beneficio porque puedas volver a trabajar y ahí volvés. Y si no, te dan una RTD que es un retiro definitivo por invalidez. Perfecto. Muy bien. Hola, soy Alicia. Trabajé dos años en una empresa de limpieza y me despidieron sin causa. Pobre Alicia. Vamos a ver si voy a seguir cobrando asignación y SUAF. Bueno, te va a pasar algo mejor, quizás, que por lo menos vas a cobrar a UATCHE, que es un poquito más. Fíjate que la UATCHE son 80 mil, 84 mil pesos ahora con el aumento. Vas a tener tarjeta alimentar y la SUAF es la mitad. No sabemos por qué SUAF quedó 40 mil pesos. Esto es lo que es un hijo de una persona que tiene registrada y un hijo de una persona que no tiene trabajo o no está registrado. ¿El SUAF es el de los no registrados? El SUAF es el de las personas que tienen los hijos y tienen trabajo, o sea, que están registrados. Y a UATCHE es los que no están registrados. Para mí, ahí los dos menores deberían de cobrar lo mismo porque el trabajador que tiene un salario mínimo también necesita un extra para poder analizar a su hijo. Claro, ¿qué culpa tiene ese niño o esa niña de estar en una familia con padres o madres no registrados? Exacto. Así que bueno. Y Nati, en ese caso, cuando vos decís, ¿están atendiendo bien en las oficinas del ANSES? Porque en un momento nosotros, previo a la discusión por la ley de bases, recibíamos muchas quejas de las personas que hacían... A ver, se cerraron muchas. Mucho, claro. Y lo que contaba recién la DOC era muy importante. Hay lugares y localidades que han perdido su oficina ANSES. Claro, pero... ¿Eso qué significa? Que vos, para poder realizar la consulta presencial, hay personas que lo necesitan porque no se puede resolver por teléfono. Gente que viaja dos horas para ir a la ANSES. Crónica es federal. La gente que nos consulta es de todo el país. Cuando yo digo, bueno, tiene que ir a la ANSES a firmar los formularios para mandármelo. Bueno, doctora, yo tengo a dos horas la ANSES. Discúlpeme. ¿Tenés qué? No, no, chicos, no se preocupe. Nunca es en televisión. Así que, bueno, viajan muchísimo y esto también, la verdad, que dificulta la vida de la gente tener que hacer ANSES. Atraviesa la vida de las personas porque es desde el nacimiento hasta el fallecimiento, tanto contención cuando cobran la asignación por nacimiento como la contención de familia cuando se la defunción. O sea que necesitamos tener ANSES cerca, básicamente. Totalmente. ¿Sol? Buenas tardes, soy Adriana. Quería saber si hay aumento para la asignación por hijo y de cuánto. Tengo 11 hijos y soy ama de casa. Bueno, un montón. Esos 11 hijos, flor de trabajo debes tener. Y hay aumento para la asignación a partir del mes de septiembre. ¿De cuánto se ha aumentado? Exactamente. Lo mismo que la inflación, 3,9%. Alrededor de eso conoceremos en un rato cuáles son los últimos datos oficiales. Es muy poquito. Se reflejarán 5.000 pesos más por cada asignación que cobran. Ni por cada hijo. Exactamente. Bueno. Lo que pasa es que lo que decía Mati recién, cuando pones esos 5.000 pesos a comparación de lo que te puedes comprar hoy. No compras nada. No compras ni un paquete de sal. Es mismo el colectivo lo que aumentó. El colectivo, claro. Eso salgo diario de ir y venir y la comida. Bueno, ni hablar. Ni hablar que no les acaso para una merienda. Hola, soy Silvina, tengo 57 años y una hija, no tengo aportes. ¿Cómo puedo hacer para jubilarme? Bueno, es medio complicado hoy pensar en una situación dentro de 3 años, sobre todo cuando no tenés aportes. Porque hoy la moratoria es cara. Fue aumentando mes a mes. Hoy está 225.000 pesos el año. ¡Wow! Por lo cual los 30 años te salen como 8 millones de pesos. Es medio impensado ya decir voy a comprarme los 30 años de una. ¿Hay un mínimo de años que podés comprar? No, podés comprar desde un mes hasta los 30 años de aporte. El tema es que le conviene a aquellas personas que, por ejemplo, trabajaron, no sé, 15 años, tienen 5 hijos y, bueno, se animan a comprar 10 años o de repente les faltan 5 años para la edad jubilatoria, siguen aportando y solo compran 5 años para llegar a los 30. En el caso de que no tengas ningún aporte, se hace más duro. ¿Cuánto sale el año hoy? Ahí está, 225.000 pesos. Es plata. Pero, sí, porque aparte tenés que, con un año generalmente, o sea, no vas a una moratoria por un año o por dos, vas a una moratoria porque te faltan 5, te faltan 10. Bueno, mirá lo que nos preguntan acá. Hola, tengo 58 años, tengo 10 años de aporte y accedí a la compra de deuda provisional. Comencé hace un año pagando 6.000 pesos y actualmente se fue a 22.100. ¿Es legal esto? Claro, sí, es legal porque cuando vos lo compraste, ahí decía en la planilla que había un aumento, una variación mensual. Y esto es a lo que se referimos ahora. Antes salía 2 millones los 30 años de moratoria y hoy está... No, pero espera, recién estaba pensando. Yo, millones. Mirando, el número que vos me dijiste mensuales son 200 dólares, 200... Son 22.000 pesos más o menos. Sí, pero tenés en cuenta, Tameca, hay gente que ni siquiera tiene trabajo. No, está bien, porque estoy diciendo que el que la tiene... Para el mes está bien, el tema es que vos te olvidaste 30 años de aporte, y vos querés en un mes aportar los 30 años. Pero a ver, generalmente hay muchos que van que le faltan dos meses, tres meses... Claro, eso sí es ideal. ...cuatro meses, no es estar buscando un trabajo que le genere... No, eso sí, no es caro. ...que el trabajo no le repercuta en el monto final. Sí, no, no, no. Los más pagan son 200 dólares y ya está. No es caro, es lo que cualquiera aporta mensual en un trabajo, vos te hacen el descuento de la jubilación y 20.000 pesos a cualquiera le descuentan por mes para el aporte jubilatorio. El tema es que pagar 30 años juntos... Claro. ...y bueno, sí. O la realidad de muchas de nosotras, mujeres, que... No tuvimos la oportunidad en ese momento de aportar. Exactamente. Entonces, gracias al país, que era la mujer cría, el hombre trabaja... Exacto. Y cuando hoy las mujeres de 60 son de la época que criaban. Luego, a los 50, cuando quisieron salir a trabajar, no había trabajo en blanco y muchos servicios domésticos también en negro, por lo cual te encontrás con casi todas las mujeres de 60 años que recién ahora empezaron a tener en los últimos años algún aporte, pero que no les cubre la totalidad. Sí, y yo escucho mucho que por ahí ustedes recomiendan, bueno, trata de ponerte en contacto con tu empleador, trata de ponerte en contacto a ver si te puede facilitar un poco el trámite, o ver si pueden arreglar, pero... Es difícil. Es muy difícil. Está bueno, la verdad es que sería el mundo ideal... Es una buena recomendación. Claro, y que el empleador le reconozca. Y además las que tienen servicio doméstico necesitan, si tuvieron en blanco, una certificación del empleador, que eso también es bastante engorroso porque ANSES le pide que esté en tiempo y forma y si está fuera de tiempo tiene que llevar testigos. Sigue siendo difícil para la mujer poder comprobar todo su trabajo. Sí, 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 completamente sí. 11-39-06-15-11. El teléfono de la doctora. Hola, tengo 40 años de aporte, 61 años, y siempre me figuro el recibo como chofer de empleado de comercio. ¿Me puedo jubilar? Bueno, bien ahí con el recibo de chofer porque muchas veces me vienen a ver y lo que necesitamos es que en el recibo diga chofer justamente para que te puedas jubilar, seguramente lo vas a poder hacer, porque es insalubre y te jubilás a los 55 años con 30 años de aporte. Ah, muy bien, ya está repasado. Ah, estoy bien pedido. Le sobra. Hola, me quedan 15 años para agarrar el chofer, ¿eh? Sí, muy bien. No es mala, ¿eh? Y ganan bien. Hola, ¿cuántos años tengo que haber aportado como chofer? No importa, porque se hace un prorrateo. Pero pará, si yo me estoy en el último año como chofer, ¿entro? No, ea, ea, tampoco tanto. Claro. Echa de ahí, echa trampa, señora. Claro, no. Conducción es esa, así que. Claro, es verdad. Y a veces chofer tanto acá también, así que. Me la di, pero bueno. No nos la dejé servida, mirá. Pará, y en el caso de Melina, cuando se presente, que trabajó con vos, con Rosalía. Ya está, y salud, conmigo. ¿Sabes qué? Se jubila mañana, Melina. Tuve que conducir con Sanz. No, o sea, es que ya. Claro, Melina. Pobrecita. Mañana no voy a hacer el trámite. Ya no hagan ni el trámite, le mandan un mes y ya estás jubilada. Jubilada, pibia. Jubilada, pibia. Jubilada, pibia. Claro. Mirá esta consulta. Hola, buenas tardes. Soy de San Nicolás. Mi nombre es Juan. Yo me jubilé el primero de febrero y todavía no cobré. ¿Me podría decir cuándo cobraría? ¿Pero es jubilada o lo engañaron? Pero pobrecito, lo peor que te puede pasar es esos trámites que no terminan nunca a ver cuándo es el momento de ir a cobrar. Porque ¿qué les interesa a ella? El primer cobro donde tienen todo el relativo. Pero aparte me da todos los meses que está esperando. Exactamente. Y usted, doctor, ahí se va chequeando. ¿No tiene un contacto, una atención personalizada? Porque pobre hombre está. Claro, ahí hasta que dé. Vamos a pedir que le salga. Hay que presentar un pronto despacho. La verdad que es un montón de tiempo. Siete meses es una barbaridad. Algunas salen en 15 días, en un mes, dos meses, tres meses como mucho. ¿Qué pudo haber pasado? Faltar un papel. Puede pasar un montón de cosas. Y a veces la gente la inicia sola en ANSES y dice, ya está, me quedo tranquilo. Y nunca se entera que de repente le solicitaron alguna certificación porque faltaba cumplimentar un aporte o alguna acreditación de los hijos, del DNI. Puede pasar un montón de cosas. O el SICAM, algún pago de autónomo, de monotributo. Hay que estar atento al expediente porque muchas veces están citados. Y si no llevas la documentación, te dan de baja el beneficio. O sea, que tienen que volver a iniciar el trámite. Exacto. Y ahora, con lo peor, viene media negativa. Pero ahora hay más riesgo. Sí, además la tenés a Medina que te tiene... ¡Oh, te reíble! Toda la sonoma, 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 toda la sonoma. No, porque, claro, porque la verdad, en marzo... No te ayudes, imagínate que estás mirando así. Es la sonorización del drama que va a traer la doctora. La doc te está matando y encima Medina te dice... ¡Oh, no! Yo soy el sapi, ¿vieron el decodificador abajo? Ruidos negativos. Claro. Pero no, porque va a terminar la moratoria. Y si quieren hacer la jubilación solo, que dicen, ¡ay, voy solo a la ANSESA a hacer la jubilación! Después les sale denegada y no va a haber más una doble oportunidad, no van a tener porque no va a dar ley. Claro. ¿Qué? Y entonces no se jubila nunca. Ya está, no te jubilás más. Así que no hay margen de error. Me la voy a retirar a la doctora porque está solamente tirando pañas. No, no, pará, no, no se va. No se va. Esto termina bien. Esto termina bien. No se va nadie de acá. Sigue eso, dale. Hola, a mi padre jubilado le descontaron todo el bono este mes por un préstamo. ¿Es legal? Cobró 160.000. ¿Te va a haber pedido el préstamo? Claro. ¿Viste que los préstamos son terribles? Porque el día que te dan la plata salís re contento. Tengo la plata del préstamo, le es feliz. A los dos meses cuando empezás a pagar la cuota decís, ¡no! Ya me gasté toda la plata. ¿Pero no eran que no daban más? No daban muy bien, Marco. Muy bien, no daban más. Un préstamo sacado también con la entidad bancaria. Claro, porque ¿qué pasó? De ANSES nos dieron más préstamos, que la verdad que estaban buenos porque era bastante económico la tasa, pero los únicos que dan ahora los bancos privados y Nación. Recordemos que el argumento fue no le damos plata a gente que se va a morir. Sí, terrible. Un horror. Fue la frase de Mondino. Un horror. Sí, que además canciller no sé para qué se metieron enoculaciones, pero de ahí eso es eso. Y bueno, pero ya viste que le gusta mucho opinar de cosas que por ahí son extrañas a su cartera. Claro. Y bueno, y ahora Banco Nación tiene alguna línea un poquito buena. Lucas está por jubilar y tiene una pregunta. Le levanto la mano como si estaría agarrando el caño del colectivo, como que voy parado. Me preocupa mucho el tema del aumento de los colectivos. ¿Qué beneficio tienen los jubilados? Bueno, eso también. El otro día hice... No es que es lo chipín que quiero, alejado de esa zona horrible de fuentes. Aparte hizo la introducción del colectivo para meter la pregunta. Sí, sí. Hizo todo un rulo para mí de eso. Muy bien, muy bien. Era teatralizada. A mí no te mostraron. Bueno, les cuento, esto es muy importante. El otro día hice un video con cinco beneficios que tienen los jubilados que puede llevarlos a tener 300.000 pesos así también, porque cuando no vengo acá, que no me llaman, hago mi casa. Entonces, ¿qué hacen para tener más plata en tres o cinco puntos? Estaba lo del colectivo. Chicos, tienen 55% subvencionado el colectivo directamente con la sube si está asignada a su jubilación. Es decir, cuando te jubilás tenés que sacar la sube a tu nombre. Se directamente se vinculan. Se vinculan. Muchas gracias en la página y ya te hace el descuento automático para que puedas gozar del 50%, que es bastante. Muy bien, aún así terminás siendo caro para las jubilaciones. Sí, obvio. Sí, además, pero recuerden algo, perdón. Recuerden que puede existir la posibilidad que en la Ciudad de Buenos Aires vos tomes un colectivo y vas al mismo lugar. Si el colectivo es interdistrital, te vas a ir de una manera y si es solamente ampliar, te vas a ir otra y vas al mismo lugar. Claro, es terrible eso. Bien. Eso para que sepan, porque se retiraron los subsidios a lo que yo netamente con recorrido en la Ciudad de Buenos Aires. Hola, tengo 56 años y 31 años de aporte gastronómico. ¿Me puedo jubilar? Bueno, gastronómico vas a tener que esperar también. ¿Por qué? Porque 65 años sigue siendo la edad para los hombres, 55 si tenés la jubilación anticipada para mujeres, 60 la normal y 60 anticipada para los varones. Recordemos que queda un tiempito más para poder hacerla. Con 30 años de aporte te vas a estar jubilando 5 años antes. Gracias, Doc. Nos vamos a una información de último momento. Continuando con las noticias del día, el Programa de Atención Médica Integral, PAMI, ofrece a jubilados y pensionados beneficios para mejorar su calidad de vida, como por ejemplo, la cobertura de ciertas necesidades médicas esenciales que pueden llegar a tener los usuarios. Estos elementos pueden ser pañales para adultos o anteojos y tienen el 100% de la cobertura de PAMI. La entidad busca facilitar el acceso a los cuidados ophthalmológicos necesarios y cubre sin cargo un par de lentes para ver de cerca y otro de lejos, o bien un par de lentes bifocales por año. Conocer los detalles. Quienes pueden acceder a los lentes gratis de PAMI. PAMI ofrece a los jubilados, pensionados, familiares o apoderados un trámite para obtener pares de anteojos gratis en 2024. Para la entrega del elemento, la persona afiliada deberá concurrir a la óptica. Para acceder al beneficio de lentes para jubilados se debe presentar Documento Nacional de Identidad Credencial de Afiliación Orden médica electrónica de un médico o médica especialista en oftalmológica a nombre de la persona afiliada donde conste la prescripción del anteojo, firma, sello aclaratorio de especialidad médica y número de matrícula. La receta tiene 90 días de validez. Escala fin para el uso de bifocales por primera vez, se solicita a criterio de cada agencia. Hay que tener en cuenta que si la persona afiliada no se adapta, no se proveerán anteojos de cerca y lejos por separado. Como solicitar los anteojos gratis en PAMI. Para solicitar los anteojos 100% gratuitos, los beneficiarios de PAMI deberán solicitar un turno médico con o curista. Una vez que la médica o médico de cabecera emita la orden médica electrónica de derivación, se deberá coordinar un turno en un plazo máximo de 90 días, explicaron desde PAMI. Gracias por visitar Trámites Fáciles Ya. Si el video ha sido de tu agrado, por favor, regálanos tu me gusta, deja un lindo comentario debajo y considera suscribirte, ya que recibirás más información de este estilo. ¡Adiós!